Sigo así buscando una solución, no tú sabes We sing in Yandel Millennial Vanessa You gotta get the mic, you gotta get into it Oh, you're slipping ¿Quién tú eres? Yo soy tu hombre, tú mi mujer Yo sé que tú me quieres Si yo te lo di todo Pero el corazón se muere ¿Qué te pasó? Tú no eres así Si tu amor se apagó Dímelo de frente, estoy aquí ¿Qué podemos hoy yo? No sé si tienes nada por mí Dime, ¿no eres mal hecho? Tú no eres así Si tu amor se apagó ¿Qué problema soy yo? Yo pink socks and green PJs and a blue sweater Rainbow much ¿Qué pasa? Se siente fría en la casa Ya ni me besan Ya ni me abrazan Yo no voy a arreglarlo Mi teto fracasa Dice que es lo que pasa Ponerme rechazo No sé si yo te lo di todo No sé si yo te lo di todo Dímelo de frente, estoy aquí ¿Qué problema soy yo? No sé si tienes nada por mí Me and you should make a video to this We're singing to each other Y yo soy inocente Y yo soy inocente Y yo soy inocente Tú soy tu hombre Tú mi mujer Yo sé que tú me quieres Si yo te lo di todo Si yo te lo di todo You are hot vibes Y mi corazón se muere ¿Qué? Yyyy ¡Inocado! ¿Sabes? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes? ¿A qué piste? ¿Sabes qué? Por ti respiro Tú eres la mujer de mis sueños Bueno No puedo lucirle a la mamá ¿Sabes qué te pasa? Dime qué te pasó Tú no eres así Si tu amor se apagó Dímelo de frente, estoy aquí ¿Qué problema soy yo? Tú eres un pendejo Porque tú no me lo dices en la cara Pero tu amor se te apagó Dime No he dicho amor Déjame de mí No sé Dime qué te pasó Tú no eres así Ok, this is a finish Finishing her draft Dímelo ¿That happened to me before? Plenty of times ... ¡Suscríbete al canal!